Be my new time pero a ver vamos por aqui no 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 ah hijo de la verga wey pinches bombas culeras de esas que tenemos al lado rojita con pinches cara de pito ahí viene uno es que tengo uno al lado tengo uno al lado no quítate quítese pendejo quítese no wey no pinche bomba no 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 wey hijo de la verga vamos vamos no 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 ya somos mas nada no no mames que pedo uuh que asco que asco que asco que asco que asco vamos 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 quировать uno aqui vinos que 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 no que 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 paso ahi a la verga que pinches lagazzos wey que pedo no mames hijo de tu pinche madre vamos 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 no, no, no saquen la naiper no saquen la naiper porque la naiper es mas chingada tengo una otra hace hijo chingada aventamos otra bomba y estaba en netflix no se si llamas netflix chingada se tomas netflix ahí esta, hay esta me caí nada chingada parate pendejo parate hijo de tu mafia juniors que esta tu madre pendejo si esta un bello como puede ser posible que me esten bajando los culeros culeros me estan matando me estan metiendo el ween y orale puto le das like me huevos pero de verdad me estas sacando ah no 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 opa no hagas eso ven aqui que pinches andale pendejo hay un otro pendejo no 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 hijo de la mierda otra vez tu no se llama netflix hay un otro pendejo hay un otro pendejo hay un chingada madre pendejo pa que la mata pinche culo de mierda puto hijo de tu puta madre soy soy no mi huevos soy no eres pro que pego en este wey que pego pinche rocket foto Dios mío, santo hermoso de mi paciencia, por favor A ver, no mames, ahí viene un pendejo Hijo de tu perra madre, que la gaso, güey Que la gaso, la verga, ¿no? Mi internet está de la mierda Me la pela, pinche Pinche vergas, me la pela Chingan a su madre todos Vamos, a ver, ya me cansé de esto, mamá Vamos a matar a este pendejo No mames, tres güeyes, tres pendejos, tres kids No sé, tú ya no más, ya mames, ya Es obvio, güey, que viene el pendejo Qué miedo, güey, no va a tener uno Ninguno, la verga No me lo puedo creer Aquí tú, güey, se mueve un todo No, 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 tómalo Mames, what's up No, mames Mira, pinches mamadas Chingas a tu madrita A ver, un oro muy bien Tómalo, hijo de la verga, güey Acá viene uno, acá viene uno, mis huevos Che pendejo Vamos, no mames, güey Hijo de tu perra cola Por aquí, ahí viene uno, por aquí seguro Mira, mira, yo lo voy a ver Lo veo siguiendo ahí No, no, no Eh, qué pedo, güey No mames Chingas a tu madre Vamos, a mí no, güey A mí no, 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 qué, 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 qué No, no hagas esto, güey Ven, ven aquí Ven, no, hijo de la verga Es que me desespera, güey Este juego ya, ya, ya me empecé a desesperar El hecho de que me fui a hacer una mierda en mi internet también Y yo también Para jalar de verga, yo también O sea, qué pedo, güey Mira, mira ¡Vamos! Vamos, que no sé cómo lo hice Pero ya me mataron Qué pedo, güey Se me morrea, miren, miren No mames Vamos a ver, vamos a ver Ya, ya, ya me cansé Ya me cansé No, no, no mames Si es que con un pinche copita No sé cómo mate Oiga No mames ¿Qué? ¿Otra vez tú, pinche perro? Siempre hay que saber proceder, tío No, siempre hay que ir adelante Eso es No mames Hijo de la verga, güey Hijo de la verga No, otra vez Hijo de tú ¿Qué? Que pedo, güey No, otra vez tú Hijo de la verga, lo siento Es la primera vez que me matas Pero por qué no me matas, tío A ver, tío No mames ¿Cuántos pinches inscriptores son? Siete, cabrón Siete, güey No, no, no puede meter a todos, no mames, qué pedo con eso A ver, tonto, o sea, el güey que me tupe aquí, ¿son suscriptores o qué pedo? Dame la pelada, puto, vamos, vamos, tío, vamos, joder Que no hay nadie o qué chingados, ahí viene un pendejo Venga, tío, este es suscriptores, es que todos son suscriptores, a la verdad, güey, no mames, hijo de ti ¿Ese es el güey suscriptor? Sí, cabrón, no mames Vamos, un pinche escopetazo más, vamos, ya le dio, ya le dio un pinche en el pepazo, es que esa mam... No mames, que... Eh, mamachino, eh, mamachino, eh, mamachino, eh, mamachino, hola, mamachino No mames, pinche canción culera Oh, pinche video YouTube, ¿qué puedes, compa? A ver, eh, eh, puto, ven aquí Chupame, hijo de la verga ¿Cómo le hizo para matarme, cabrón? Puto, que no rique, que no salte Hijo de la verga No, me encanta, no me rolas, déjame cantarme, no, las cabrón Vamos, 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 aquí viene uno, viene uno, yo lo sé, yo lo sé, tú lo sabes, mi hermano, todos lo saben, eh, pinche No me exigues, ¿cómo abrigaste ese pinche escopetazo, güey? Ya sé que no soy un puto escopetazo, pero ¿cómo te escapaste, cabrón? A ver, oh, otra vez, que pinche lagazo No, sería, guimelo, guimelo, guimelo Hijo de la verga, ¿cómo pudiste? WhatsApp, puta de las pilas, pendejo No, pinche, oh, está ahí de campero, güey Vamos, WhatsApp, si no lo matas eres un pendejo, güey, ya me mató ¿Otra vez me matas? ¿Qué pedido, güey? Ah, no mames No mames, güey Me van jugando, te van a meter a la verga Todos me están chingando Todos me están No, ¿tabes tú? No, tío, es que todos son suscriptores, güey Es que no me lo puedo creer, güey, qué pedido Hello, I'm a chino, hello, I'm a chino, hello, I'm a chino Hello, I'm a chino, hello, I'm a chino, hello, I'm a chino No sé ver qué estoy cantando, pero me vale pito No mames, güey Y tengo un pendejo por atrás Y, ah, pa' cabalas se parecía a mí, hijo de puta A ver, ¿qué pedido con ese pinche lagazo, güey? ¿Se fijaron? No, güey No mames No, compa Hijo de la verga ¿Es suscriptor? ¿Es suscriptor, eh, pendejo? Tenía que hacer No, 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 no ¿Me escondo? Vamos a campear un ratito aquí No No me sirve ni campear, cabrón No mames 30 segundos Tengo que matar como 50 güeyes Vamos a ver si los podemos matar, eh Vamos a ver Vamos, bombita, bombita Por aquí arriba vamos a escopeta Ahí está la escopeta Aquí viene un güey Pum, pum, pum ¿No? Bien, vamos a por acá Ahí viene un güey No, no, pum, pum Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, no mames A ver, a ver A ver, ahí no es un pendejo, ¿no? No ¡Eh! ¿Qué mergas? ¿Quién me mató, güey? ¿Quién merga me mató? ¿Dónde me mató, güey? Chinguina, mueve todos Vamos, 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 vamos No Vamos Sí, sí A huevo Arre Me siento solo, nena A ver, vamos a jugar Vamos a darle duro contra el muro a esta partida, tío Qué bueno que me está yendo el internet ahorita Mira, mira Qué guapo, tío Qué sexy me veo ahorita Bien, pues nos acabo de matar bien culero No importa, no importa No, 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 no importa Vamos a darle duro Vamos a darle duro, mírate Mira, vamos 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 Que fíjeme la pena todos aquí Ya sé que me están esperando ¿Quién me está esperando? ¿Qué? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, chingao? No mames ¿Qué pedo? Chingada madre A ver Vamos a ver Vamos a ver, básicamente Porque estos pendejos están demasiado A ver, subiditos ¡Chúmatele, feo! ¡Ahí está! Lo tenía la... ¡Ay, hijo de tu perra, feo! Ya lo tenía en el piso Y me mató, hijo de puta ¡Wow! Vamos a ver Ya, ya me harté, güey Este pendejo siempre trae aumentadores ¡Qué pedo, güey! Tú siempre con tus putas Y me matan, güey ¡Qué virgas! ¡Ah, es que no! ¡Ah, es que no! ¡Vamos! Aquí vendamos una bomba ¡Vamos, bombita! ¿Qué, qué, qué? ¡Bienche, whatsapp! ¡Hieres puesto la puta bomba! ¡La puta escopeta! ¡Vamos ahí! ¡No lo mato! ¡Hijo de tu perra, cola! ¡Bien! ¡Vamos a ver! Yo soy sniper Así sé que tengo que matar a un güey con el sniper, ¿no? ¡Hijo de la verga! ¡No, tío! Es que se llama así el hijo de la verga ¡No lo puedo creer, tío! Es que son mamadas A ver, vamos por aquí ¡Copetita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! Todos se mueren Todos se mueren Y no mato a ningún pendejo Y no mames, güey Que todos me los matan Menos ¡Hijos de su pin! Todos se Todos los que estoy viviendo en el camino Me los matan Y menos Yo los puedo matar ¿Por qué no los puedo matar, pinche madre? A ver, a ver, a ver Son mamadas Son mamadas Es que todos Todos me agarran por la puta espalda, tío ¡No, no puedo creer! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ahí está, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está ¡Uf! Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chúmala! ¡Ey! ¡No mames! ¡No, tío! ¡No!